Bueno, queremos saludar a todos, a todos aquí, a toda nuestra audiencia que está aquí Y vamos a arrancar, vamos a arrancar con todo el power ¿Qué tal? Vamos a tocar una canción de la derecha ¿Con la izquierda? ¡Ah! ¡Tocémosla! Soy una ruta, no tengo destino, tipo sin tipo, contracamino Un cazador sin su vestido y una poción en el bolsillo Y llevo mi alma a todos sitios, cinco pistolas son mis sentidos Y llevo mi alma a todos sitios, cinco pistolas, cinco pistolas Si te vas a un lugar, contra el mar, morirás y nunca morirás Ni amor, ni dolor Porque soy un pequeño hombre perdido, busco monedas debajo de un pino No soy un galán, no soy un camín, mis cinco pistolas son mis sentidos ¡Lo dicen! Si te vas a un lugar, contra el mar, morirás y nunca morirás Ni amor, ni dolor Si te vas a un lugar, contra el mar, morirás y nunca morirás A un lugar, contra el mar, morirás y nunca morirás Ni amor, ni dolor, ni contra el mar ¡No, de verdad! ¡O CANADA! ¡No, de verdad! Gracias por ver el video Aleluya!